Viaja por lugares increíbles e incluso fantásticos. Recorre los bosques de sus alrededores y encuentra criaturas que nunca antes habías visto. Dos pueblos enfrentados, dos leyendas a revelar y sólo un grupo de amigos para resolverlo. La escritora Momi Alba Santa María nos invita a vivir muchas aventuras en las que no sabes en quién confiar. Una trepidante historia llena de fantasía, amistad y amor. Gracias por ver el video.